Voy, voy yo, voy yo Pásala, pásala ¿Me la paro? Buena Buena, buena, buena Ostras, ¿qué hora es? Menos cinco Oye, va, que he quedado en cinco minutos ¿Qué dices? Va, venga, échate otra No, no, que me tengo que ir, que si no se raya ¿Y este a dónde va ahora? Creo que ha quedado con Sergio ¿Con Sergio? Si ese es un motivado A mí me cae bien, es un buen tío Ya te gustaría a ti estar como él Pero si ese no sabe disfrutar Solo está pensando en sus cosas y ya Ya, y tú jugando siempre, ¿no? Tú sí que sabes disfrutar Eh, bueno Uy Eh, me tengo que ir, lo siento Adiós Adiós Va, lo siento Intentaré ser más puntual la próxima vez Venga, va Bueno, ¿dónde comemos? Eh... ¿Te apetece ir al McDonald's? Que hoy el Big Mac está rebajado ¿En serio comes esa basura? Pero tú sabes de lo que está hecho Bueno, si lo que importa es cómo sabe Sí, ¿y tu salud? Tú sabes lo mal que vas a acabar si sigues comiendo esa mierda Venga, va, sígueme Vamos a comer algo sano Venga, va ¿Qué pasa? ¿Qué tal, tío? Yo estoy de puta madre ¿Y tú? ¿Qué tal? Yo la verdad es que últimamente ando un poco jodido ¿Y eso? Nada, no te preocupes Cosas mías Mira Prueba esto, anda Verás como te relaja No sé, tío Nunca he probado cosas de estas Tranquilo Que llevo fumando meses Sí, mírame Sigo perfecto Va, guárdatelo aunque sea No te va a pasar mal Va, me lo guardo Bueno Haz un Mac A ver si te animas un poco ¿Por qué no? Vamos ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hey, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Te noto cansado Ya, es que vengo de correr ¿Sí o qué? Sí, ahora siempre salgo a correr antes de ir al instituto La verdad es que cada vez se te nota más en forma No como el otro que se mete de todo ¿De quién hablas? ¿De quién va a ser? Hey, ¿de qué habláis? No, me estaba hablando de un porreta ¿Y quién es ese porreta? No, nadie, nadie ¿Tú qué miras? No estaréis hablando de mí ¿Qué dices? Que no es sobre Bueno, va Relájate Que no es para tanto ¿Cómo que me relaja? ¿Estás loco? ¿Pero qué has hecho? Yo me voy de aquí Musab, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Amén. Amén.